Y solo crecimos a tronqueses así Ambuenas Buenas Buen miércoles Trajimos un nuevo guantecito No sabes la colección que tengo Tengo muchos Amigos me dijiste Ya puedo, yo dije a partir de tal programa Puedo decirle amigo ¿Tenés contado los programas? ¿Cuántos programas vamos a partir de hoy? No, era como hoy Porque hoy es un programa del amor Hoy es un programa del amor, totalmente Fue como también el amor De la amistad El amor de la amistad, porque el amor se manifiesta De muchas cosas, de muchas maneras Obvio, totalmente Así que nada, bienvenidas chicas Hoy solo quiero energía positiva Sí, hoy estás vos muy positiva Sí, la verdad que sí, hoy estoy contento ¿Qué pasó? ¿Siesta? Sí, siesta Hubo laburo Hubo todo Fui a mi liceo Y vi cosas muy Hacer una nota ¿En serio? Sí, y estuvo muy bueno Yo no vuelvo a mi liceo Contándole a mi padre Yo conozco a unas personas que se comprometieron Pero todavía no se casaron Y se comprometieron como hace pila Pero esta también es como medio Te podés comprometer Es como un primer paso antes de Un primer paso Pero mi padre me dice Sí, o sea, si te comprometés siempre Al año mínimo Ya estás tipo arreglando tu boda No sé, podés estar comprometido cinco años Para mí Es como decirte Quiero Sos la persona No sé Pero para mí A ver Si hay compromiso Sería más como Vamos a comprometernos ¿Me explico? No Claro, vieron la propuesta La propuesta de casamiento Para mí es casamiento Sí Te querés casar conmigo Nos casamos, claro Pero el comprometerse es ¿Nos comprometemos? Es de charla, de palabra Sí O sea, y usar el anillo Ah, pero tiene que haber un anillo Claro, pero no sé si hay propuestas Así como de No, porque para mí Si alguien se me arrodilla No chicos, no Están re mal Porque cómo le hace el anillo Cuando te comprometes Cómo le hace el anillo Si no es arrodillándote No, pero si se arrodilla a alguien Y me hace tipo Yo ya estoy Diciéndote así Quiero el vestido así ¿Está? Ay, no Yo para mí eso es el O sea O sea, el te querés Es como ¿Entendés? ¿Entonces cómo te comprometes? El anillo se lo tirás por la cabeza No, pero es tipo Estaba pensando algo Y se lo das No es casarnos Y ahí ya tipo Ya avisar que no es casarse Para mí Está medio red flag No, para mí es tipo Ay, a mí tipo Una vuelta Hablamos Con alguien Tiene 18 años Y me dijo Sí, ya sé Y me dijo Pero yo soy Ojo, igual O sea, hay gente que se casa No, pero me dijo como ¿Te comprometerías conmigo vos? Y yo dije Mierda, me lo está preguntando Tipo Claro ¿De posta? O tipo charla así Cuando me di cuenta Que estaba todo tranquilo él Dije Está, estamos hablando Y me dijo Y ahí le dije tipo yo Sí, obvio Contigo sí O sea, yo En un futuro Tenés que empezar por En un futuro Claro Es que yo soy muy enamoradiza Chicos Sí, está Tiene que vender eso O sea Si estás hasta las manos Con alguien te casás A esta edad Eh, no No Corro O sea, también te podés comprometer Y si querés hacer un casamiento Y tenés que ahorrar plata Sí Porque obviamente Sí, a ver No podés hacer un casamiento El fin de que viene Claro Yo creo que eso Creo, o sea que Igual lo haría yo en la playa Eso de los casamientos, ¿no? Era como más conveniente antes, ¿no? Porque antes Hay una iglesia Te los pagaban los padres, ¿no? Algo así Era más común, ¿no? Va, no sé Y lo de la lista esa De que vos Hacés una lista de los regalos que querés Y lo mandás Y la gente va y te los compra No se usa más ¿Me explico? No, creo que eso no se usa más No se usa más Igual Tipo, lo típico A Dani le podemos preguntar Que planea casamiento ¿Es verdad? ¿En serio? Dani La gente sigue usando eso De hacer listas De los regalos que quieren Para sus casamientos Y la gente va y los compra ¿Sí? Tipo, en un lugar Vayan a este lugar Estas son las cosas que me gustan No sé Más que nada Pensando en la mudanza Y eso Porque hay gente Que aunque no lo crean Se sigue casando primero Antes de convivencia Un viaje Eso para mí ¿En serio? Sí, boludo Para mí no es un viaje Yo mucha gente conozco Yo creo que En un futuro Me gustaría No convivir con mi pareja Tipo Tener nuestras casas Y Bueno O pará Misma casa Pero dormir en cuartos distintos O no dormir Mis abuelos duermen así Duermen en cuartos distintos Es que para mí Es algo que hace que no se desgaste La pareja Tipo, mi papá el otro día Me contaba que él tenía Un amigo en el trabajo Que se separó de la esposa Y empezó a salir con una Sí Otra mujer Sí Después de un tiempo Hay una esencia en el estudio De zorrillo No Pará Y agarra y me dice Y ellos Tipo, él le propuso a la loca Irse a vivir juntos Y la loca le dijo Tipo, no Yo no soy, eh No sé, boludo Y me esencia o heavy Y le dijo tipo, la loca que no La loca es más Un poco más Más chica Sí Que el loco Y le dijo que no porque Porque No fue Bueno Le dijo que no porque Todavía no estaba lista No, porque le dijo que no Que no quería Porque sentía que no No iba a funcionar O algo así Y hasta el día de hoy No sé cuántos años están Pero hace pila ya Y dicen que fue lo mejor Que la mejor decisión Que pudieron haber tomado Es que Es una buena pregunta, ¿no? El casamiento Incluye si o si comienes ¿Convivencia? Eh, no Si se habla, para mí no Para mí estaría bueno Tipo, ser vecinos Tipo, un apartamento Y ser vecinos Y tipo, estar al lado Sí Pero tipo, cada uno Tener su casa Como Coti y el Cone Cuando estaban juntos Que salían de Gran Hermano Y se mudaron al mismo edificio Pero no al mismo edificio Eso está bueno Pero a mí Eso también O a la vuelta Ni idea Tipo, claro Vivir cerca Pero estamos hablando De casamiento, eh No digo de novios Yo conviviría Pero sí tendría dos cuartos No sé si dormiría En distintos cuartos Pero tendría una cama Y por las dudas En el matrimonio Se convive Poner en el chat No, no No es tipo En el matrimonio Se convive Es hablar Para mí Ponele Yo estoy en una relación Ahora, ¿no? Y él En su casa Tiene dos cuartos Sí Y yo siempre le digo Si algún día Vivimos juntos A mí lo que me da Tranquilidad Es que hay dos cuartos ¿Entendés? O sea Me puedo un día Si quiero mi espacio Claro Aunque sea Puedo irme al otro cuarto Eso mismo Tipo El espacio de una O sea Yo siento que si no Mi padre siempre me dice Pero justamente O sea Cuando convivís con alguien Elegís compartir tu espacio Con esa persona Pero todo no O sea Obvio Pero también tenés Tu espacio Tu cabeza Que querés Capaz que un día Estar sola por completo Y tipo Estás conviviendo con esa persona Que está ahí Al lado tuyo Todo el rato Totalmente A mí me pasó ¿Me explico? Sí, sí Te repasa A mí me pasa que Ponele El otro día Yo hay días que No quiero hacer nada Tipo Literalmente no quiero hacer nada Quiero estar en mi cama Y ver videos O sea O estar mirando el techo Estar mirando el techo Y mi pareja Por ahí quería hacer de todo ¿Entendés? O sea Él estaba tipo Quiero vender la estufa Quiero no sé cuánto Quiero no sé cuánto Y yo estaba tipo Yo no voy a hacer nada Y quiero no hacer nada ¿Entendés? Y está bueno tipo Por lo menos él me respetó eso Pero hay gente que Estando en el mismo espacio Se vuelve medio Como que las energías Se mezclan Y es como que ¿Entendés? Sí, sí, sí A mí me pasa que Yo soy muy intensa Muy arriba Tipo todo el tiempo Enérgica Tipo todo así Y tipo Cuando yo a la otra persona Me la baja Es como Pá flaco Si vos estás mal Quédate vos con tus mambos Solo O me decís a mí Che mirá Hoy no estoy para esta En vez de bajarme A mí la energía No, dejame con mi energía alta O algo que pasa pila Es que tipo A mí me pasa Me percibo Tipo un día que Mi novio no está bien Por algo externo Por el trabajo Por algo en su mente Porque hay días Que estamos más sensibles A mí cuando me está por venir Y yo ya de una Siento que es algo que yo hice Digo ¿Estás bien? Sí me dice Y te das cuenta Que no está bien Y le digo ¿Qué pasa? Ya no me ama Tipo yo me empiezo a pensar Es algo que yo hice Y en realidad Tipo su vida Tiene días que está sensible Al igual que yo Y no tiene nada que ver Con la pareja Claro Sí No, sí Yo ahora Voy a avisar Que estoy tipo También un poco sensible Porque me vino Me vino hoy A la Utu A mí me está por venir A la Utu haciendo deporte Subilo a Utu Yo tengo ¿Qué? Y vos pasás muy mal El síndrome premenstrual Porque yo Eso pasó peor Que cuando me viene O sea Pasó muy mal Vos sabés que estuve Estos tipo Días anteriores Tipo esta semana Cuando empezó Ya la empecé Media abajo Hice una lloradita Y yo no sabía Que me iba a venir hoy ¿Entendés? Porque tipo Tu cuerpo se preparó Me parece No sos tan regular Claro Estoy Onda Yo tampoco Vieron que yo avisé Que me había venido El mes pasado Sí Tipo Hace poco Por el 20 Sí No les vino a todas juntas Ustedes Vos Cami no te vino Bueno a mí Me está por venir En tres días A mí tipo por ahí O sea Nada más ahora Me desestabilicé un poquito Yo me desestabilizo mucho Vos saben que A mí Miércoles Aguanta la cita Mañana es jueves Ya empiezo a leer el fin De Hoy Tenemos un auspiciante Muy bonito Muy sabroso Mi doctor favorito Mi doctor favorito Exactamente El que cura todos mis males Esa sí que la tiene clara ¿Eh? Sí, sí Estás loco Estás loco Además Viene con todo Viene bebida Diseño Colores Tipos Te puede buscar el pomelo Te puede buscar el vodka Te puede buscar todo Todo La verdad que Por si no saben De lo que estamos hablando Quédense un ratito Que ahora Vamos a empezar A recibir a nuestro doctor Doctor Les quiero decir Que se suscriban Eso mismo Para la gente Que nos está mirando Por la cita Que ya arranca en breves Sí, exacto Y queremos llegar ¿A qué? ¿Cuál era la meta Que queríamos llegar A fin de año? 20 20 Sí, estamos a 12 Por eso Falta O sea, faltan 6.000 No Sí, no 8.000 No ¿Qué? ¿Qué? Si estamos a 12 Y queremos llegar a 20 Vamos a contar 12 13 14 15 16 7 18 19 20 8 Bien Amo Amo al usuario Uruguay2030 Que pone en mayúscula No se tiene relaciones sexuales Fuera de una remunerada Sí, pero puso para la religión católica Ah, pero siento que Lo aclaró Uruguay2030 Soy de la religión católica Me interesa saberlo Contame por el chat Quiero saber Porque me pinta que sí Acá ponen Aguante la convivencia Como aguanta la toma Con W Aguanten Aguantá Aguantá Sí, muy creativo de su parte Bueno, hoy se viene cita Exactamente Cita sigas nuevamente Entre Dos girls Dos mujeres Recibimos Dos chicas Me encanta Hasta alrededor de mujeres Tercera cita consecutiva De dos mujeres Exactamente ¿Tercera? ¿Ya? Tercera ¿Cuál fue la primera? ¿Tercera o cuarta? No Tercera Para mí era la segunda No No, no, ya hubo La primera Fue que vino Me acuerdo que estuvo A Yelen Sí Y Y estuvo también Alexa Una chica que se cantaba Después Alexa estuvo Sí La de la noche Y la Sí, en la siguiente Trajo a la amiga Sí Bueno Está bien Tercero ¿Qué iba a contarles? ¿Saben que casi me rogan hoy? ¿Y? Sí, yo estaba ahí atrás Con Dani Estaba Luciano Castro Todo acá Me llama ¿Estás en el estudio? Sí Salí Es que me están siguiendo ¿Y yo? Sí, tipo Dos planchas Que te baja todo Esos planchas Que tipo Salí con nadie ¿Y dónde estás? No, no critico a nadie Tipo, estamos en una calle Y hay una calle Que yo bajo Que casi siempre está oscura Y cuando llegás a la esquina Se prende la luz Porque es tipo Por el movimiento ¿Y cómo es el caso Y te roban? Tipo Estoy así Y tipo Yo estaba Celularcito Y agarro Y estoy así Caminando tranquila Miro para atrás Porque viste cuando Algo sentís Sí, sí, sí Lo resentís Ay, puta Bueno, y agarro así Miro para atrás Tuggy Los vi Y dije Acelero el paso Cuando acelero el paso Me dicen Petiza, petiza Y ahí corrí ¿Cómo era la canción esa Que decía Me gusta Acelero Me gusta Acelero ¿No? No ¿Estás contando Cómo le robaron Y vos? No, no, no Acelero Me imagino Te dijeron petiza Petiza, petiza Petiza, petiza Pero a mí te iban a tirar un poco Y empezaron En la caminata Tipo Con gorrita para acostar O sea, a mí te iban a tirar un piropo Me gustan las candidatas que vinieron Sí Ya me dieron una vibra Sí Siento que hay match Ya hay match Yo ya siento que hay match ¿Sabés dónde no hay match? Vos en esta mesa Pa, ¿sabés que sí? ¿Sabés dónde no hay match? Mentira En tu outfit En tu outfit Y vos, guantes rojos y cuadros Soy un fallo Todos los días de rojo ¿Tengo que eso? ¿La menstruación en persona? No Fea Fea ¿Cómo es que te dijeron Madonna plus ice? No, Charpay Charpay No, mentira Mentira Fuera, fuera malas vibras Fuera Palo santo Palo santo Bueno, chicas ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo su día? Además de que les robaron No, no me robaron Le robaron a Bueno, casi te robaron Para mí era para tirarte un cumplido Para decirte tipo Venía a casa No, no Porque yo me doy cuenta Cuando son planchitas Que me quieren tirar onda Y cuando son planchitas Que me quieren Me lo robaron O sea, porque yo ya los ¿Cómo te das cuenta? Porque los vuelo Porque si miro para atrás Y me miro en onda Medio La mirada de plancha Con una mirada sospechosa Yo cuando el cumplido No sé mirada de plancha Ahí es como Camino lentísimo Tirame una mirada de plancha Por favor Así la identifica Y listo Bueno, me gusta Me gusta que puedas identificar Llegó 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 mi bebida favorita ¿Qué llegó? Llegó Llegó la Doctor Lemon De mojito Y mirá, mirá Está re fría Qué rico Me encanta Lo voy a abrir acá A ver, silencio Silencio Que quiero escuchar el ASMR No puedo Ahí Muy bien Salud chicas No, pero qué rico Salud Yo estoy manejando Así que Si tomás No manejes Y si manejas No tomes No, no, qué rico Qué rico ¿Por qué ponen No, no Escucho a Valverde Y jugarte O miro aguantá la cita Para mí Mirá aguantá la cita Porque Pasan cosas Muy extrañas Muy buenas Muy lindas Puede ser que se conozcan Que no se conozcan Que machen Que no machen Que se den un beso Que no se den un beso La verdad que es una experiencia Digna de mirar Sí, es muy divertido Yo te la recomiendo Como te recomiendo Esta Doctor Lemon acá Bien fría De mojito Que no sabés Cómo está Bien para cortar Ese miércoles De miércoles Si tuviste un miércoles Bien miércoles Yo tuve miércoles De mierda Yo tuve O sea Viste cuando no parás Y se siguen sumando cosas Cuando yo tenías muchas cosas Y se sumaron más cosas Sí Tipo Estoy así Bueno La vida de una rockstar Siento que necesito respirar un poco La vida de la superstar Sí, bueno Se pico esta semana Ay, cuánto Cuánto amor hay en este estudio De verdad, eh Es lindo estar en un En un ambiente de trabajo Donde solo se Se huela amor Y marihuana Es que literalmente, ¿no? O sea A veces más marihuana que amor No, hay más amor Sí Completo monte Claro One love Casi One love Dos dos Y mira, verde Verde como Como Yo me dormí La cancha Alta fiesta Y ¿saben qué? No me puse Despertador Y me desperté tipo Apuradísimo Pero Tipo Fue re lindo En el sentido De que dije Aparte me dormí ¿Saben qué? Mirando solamente vos Te encanta Divino Está re lindo Yo nunca lo vi Saben que yo Viniendo en el bondi Vieron que hay como teles A veces que te tiran datos Sí Las hojas verdes son sanas Mensajes subliminales Bajan el colesterol Y dan vitamina C Así que acá tengo mi hoja verde Muy tope Ahí tenés todo Tomate una hojita verde Doctor Lemon Que hace bien a la salud Salud Ale Salud Salute Ay no lo hicimos No Pero mi padre dice Que ya está repodrido No pero Perdón Perdón pero lo voy a hacer Está bien dale El que no polla No folla El que no corre No el que no se Corre No se El que no recorre No se corre Exacto Por abajo del brazo Para evitar el embarazo Entre las tetas Para que me la meta Por abajo de la nariz Para ser más feliz Y si Por la virgen de Guadalupe Por la virgen de Guadalupe Por la virgen de Guadalupe Si no me folla que me la chupe Exactamente Y hablando de padres Que justo hablaron Este viernes Vieron nuestros padres Soy yo O eso pasa Y a vos te gusta Spoilear todo Claro Ah no se puede Spoilear nada Pato siempre spoilea todo Bueno pero vos sos nueva Pato es el pro A veces no viene nadie Así como escucharon Este viernes Juego Uruguay Pero No sé quién No va a ver No pero a qué hora A qué hora Creo que ocho y media Bueno Yo te disculpo Edu No mentira Paro Paro Hacemos paro Poo Creo que este viernes También hay paro en la Utu En serio Porque todos los años Mañana salimos Mañana salimos Ok La vero fácil Si si Así Si como Yo le llamé a mi padre Y le digo El viernes venís Nah no sé Dale Que te haces Si tenés razón voy Si si Te vas a morir de ganas Mi madre también Mi madre me dice Ay yo me paralizo En la cámara Le digo Juego Uruguay 20 horas 20 horas Gracias Uruguay 20, 30 No me contestaste Si eras cristiano Pero me contestaste Lo Uruguay Así que bueno Bueno ¿Qué les parece Si damos inicio A este miércoles De cita Genial No tengo ganas No no tenés ganas No tengo ganas Re ganas Yo tengo ganas También No si obvio Quiero conocerlas Bueno Quiero saber de ellas Se viene la primera Citera De la noche Exactamente La recibimos Con un aplauso Ya están las dos Presentes en el estudio Y que pasen Muy puntuales La verdad Aquí ya sí Olis Todavía no hables Todavía no hables Buda Buda ¿Qué pasó ahí? Pintó De miernes De miernes Es que no puedo hablar Pero me gusta su look Sí, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho Ah, no voy a decir Todavía no la muestres Y la muestra Porque aunque tenga más de 10 años En este rubro Se puede cometer errores A veces se dice A veces se filman La tilla vacía Se buggea ¿A usted le gusta la musicalización? A mí me gustas vos A mí sí Hoy Dijo que ya formaba parte De la triste Dijo algo así Fue como para ¿Para qué? Le tiré una mala Y después una buena Como para Yo hoy me enteré Que tiene todos los grupos archivados ¿Él? Sí, sí Ya podés hablar Muy bien Bien ¿Te molestás eso? Sí, mal Ah, pará O sea, mi grupo Con la causa Y hablar bien cerca del micro Yo le tengo que avisar Después vamos a hablar Sí, muy bien Después vamos a hablar Pero ahora Ahora presentamos a ella Qué reina Bueno ¿Cómo estás? Bien 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 Hablale bien cerca al micro Te escuchamos bien de bien ¿Cómo te llamás? Stephanie Stephanie ¿Qué edad tenés Tefi? 20 ¿Te podemos decir Tefi? ¿Te dicen Tefi? Sí, me dicen Tefi Me encanta ese apodo Me encanta Tefi ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué? ¿Estudiás? ¿Trabajás ambas? O nada También Trabajo Emprendimiento Y estudio también Trabajo en McDonald's ¡Uepa! Marca mía Es marca mía Así que se puede decir Exactamente No, pero se puede Se puede Y estudio psicología Ah, mirá Me encanta ¿En dónde? A la Facultad de Psicología Sí, pero en la UDELAR Sí, claro En la UDELAR Mi hermana fue a UDELAR A estudiar psicología Un año y abandonó Sí Vos seguiste Yo sigo Abandoné Gracias por el dato O sea que no es fácil seguir Ella se le complicó claramente Son muchas cosas Muchas materias Y es difícil Y si estudiás y trabajás Mucho más Obvio ¿Y hace cuánto estás trabajando en McDonald's? Hace como nueve meses más o menos Nueve meses ¿Y en qué parte trabajás en McDonald's? En cocina En cocina O sea, ¿no interaccás tanto con la gente en sí? No, depende del día A veces necesitan, no sé Quedarme pedidos o lo que sea Y ahí sí Pero bueno, no me gusta interactuar con la gente Claro Ah, perfecto Me encanta Me encanta Claro Bueno ¿Dejas algún hobby aparte? O sea, ¿te da el tiempo? Sí, sí Estudio arte, pintura de olio Ay, qué lindo Ay, qué más En donde vos sabés que yo tengo pila de ganas De empezar un taller así de pintura No sé, es lo bien que dibuja Fabri Fabri dibuja muy bien Sí, me encanta dibujar Es cerca de Tres Cruces Es una casa de arte ¿Y a qué hora más o menos? Yo voy a las seis ¿De la tarde? Sí ¿Hasta qué hora es? Hasta las ocho y media Hasta las ocho y media Ah, bueno, no me da el tiempo Tengo que venir a la tarde Pero bueno, capaz podés ir antes Sí, sí Voy a averiguar Estoy averiguando Porque tengo muchas ganas Esa que me gustó siempre y nunca Tienes que explotarlo Sí Dibuja muy bien Y vos, al olio, ¿qué? Explícame qué era el olio Olio es el Una pintura Claro Es un tipo de pintura Es como una crayola Pero más Mojada Algo así No, no hay que ver Es muy parecido a las temperas capaz Algo de eso Eso está Anda a estudiar, Fabri Maldición ¿Ustedes prefieren? Sí, sí, lo tiene mi amiga Ah ¿Y vos la querés tener acá presente? Bueno Podés tomar acá, ¿eh? Sí, podés tomar acá Para Una, doctor Allá atrás están pasando cosas, me parece Somos facuamigos Hay amor en el aire Hay una doblecita Hoy hay cita doble, me parece Sí, sí Somos facuamigos Sí, sí, facuamigos Bueno Pacuamigos, ¿dónde está la doctor lemón de nuestra citera? Es verdad ¿Dónde está la doctor lemón de nuestra citera? Dejá de chamullar, Pato Sí, loco Y hacés tu traburo Un segundo Te perdemos de vista y ya estás De ahí No, no, no Hacete cargo Ay, claro Ay, ay ¿Pero por qué te pones rojo, Pato? Te pones rojito como la doctor leva Ay, 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 pobrecita No lo dejamos tener su cita en poco en su foco a mí Me reí porque Pato me miró Te me lengua la traba Estabamos chusmeteando Estabamos chusmeteando y veo que Pato estaba mirando así Eso lo dicen Pato Es como, ve, mirá Pato como está chamullando Pato sabe, Pato te conoce muy bien Sí, Pato lo dice Pato lo dice Pato lo dice Pato lo conoce chamullando Te conozco, hoy hicieron, cerraron los ojos Y Pato pensó en un color Nadie lo adivinó, solo yo lo adiviné Ay, ¿me querés pedir matrimonio o qué? ¿Eh? No, no No, boludo, estás chamullando ahí ¿No te chamullas a Fabric? Y encima, ¿saben qué color eligió? Amarillo Mirá de qué color tiene la campera él ¡Oh! Está, hoy es aguantá la cita por dos Listo Era cita L, J, D Era cita doble Era de todas las letras Me encanta, Lolo Me va a dar un culo Tefi ¿Y un hetero? No, esa, la H no nos gusta Sí, sí, no A mí me gusta A mí también A usted le gusta la... Sí Bueno, seguíamos con la cita Solo pido que achupoñara el baño Perdón, Téfi La verdad, una falta de respeto Sí, sí, sí No ponemos la atención En lo importante que está en este lugar Claro Que yo te quiero preguntar ¿Cómo terminaste acá? Bueno, me escribió en realidad Una chica a la que sigo Que vino la vez pasada Mel Mel Me acuerdo de Mel Sí, sí, sí Y me dijo No sé, empezó normal Tipo, hola, ¿cómo estás? Un amor, Mel Un amor Y, tal, me dijo si quería ir a una cita a ciegas Y yo quedé tipo, ¿qué? ¿No te estaría invitando a una cita con ella? No, no, no No, no, no No, está bien Y, tal, me dijo que era en un programa Y dije, bueno, ¿por qué no? Me encanta porque sos Me encanta Siento que no te gusta interactuar mucho con la gente Sos un poco introvertida Pero te copás viniendo Ah, sí, sí Soy a todo lo contrario de lo que digo Básicamente O sea, sos ¿Era quién más sos? Eh, de Tauro Bien Bien ¿Te considerarías, perdón Extrovertida o introvertida? Porque yo lo dije en capa de las dos igual No, no me defino por una Depende el día igual también De humor o lo que sea Sí, obvio Claro Pero cero vergüenza ajena, tipo No Vergüenza ajena, vergüenza Digo, vergüenza ajena no Cero quise decir pánico escénico Ah, no, no Nada que ver ¿Cuál de los tres peores en esta mesa? Te digo Yo te Yo quiero que un día venga Una de esas personas que hace test de déficit de atención A ver, ¿cuál es el peor? No Olfa, sería buenísimo Dani, Pato Anotá, dejá de chamullar, loco La puta que te parió ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¡Ay! Le hacían la típica del profesor, ¿viste? Te acabo de hablar ¿Qué dije? A ver, a ver los del fondo Venga, la pareja es que vengo a dar clase Se nota Salgo a las siete Eh, que venga una chica, un chico Hacer un coso de déficit Déficit de atención al Y ver cuál de los tres es peor Queremos eso Muy bien Nada, lo anotamos ¿Bien? ¿Estábamos? Sí Contame, en fin ¿Qué onda tu vida amorosa? ¿Qué onda mi vida amorosa? ¿En qué anda? Qué difícil Pasa palabra ¿Estás de novia? No Ya estaba acá Soy fiel, soy fiel Open relationship No, allá se montó, no estoy en la relación Pero tranqui ¿Hace cuánto fue tu última? Hace como ocho meses Algo de eso ¿Y cuánto duró? Eh, poquito Bueno, hay una situación bastante particular Ah, bien Dos semanas Dos semanas No, como cuatro o tres meses Bueno, a veces puede ser muy intenso Sí, obvio O sea, calidad no es cantidad Sí, sí, hay veces que puede ser muy intenso El tuyo es muy intenso No No, ni siquiera Bueno Lo bueno es que te diste cuenta rápido que no era por ahí O sea, más grande que te hubiese esclado dos años y no era por ahí Bien vos Horrible, no me veo en eso Bien vos Escucha Y que además de esa relación ¿Sos de... ¿De qué? ¿De tener relaciones? Te gusta estar en pareja O sea, has tenido relaciones Amorosas O más chongueo, etcétera Sí, he tenido más relaciones Bien Pero ahora fue como el... No sé, estos últimos meses fue lo más tranquilo Bajaste la pelota Sí, sí Y pará, ¿y only women o también hombres? ¿Hombres, mujeres o solo mujeres o...? No sé Depende lo que te pinte Lo que me pinta en el momento Sí O pelotado, o sea Me doy más para las mujeres Pero... O sea, nunca tipo, o sea, jugaría solo, tiene que ser mujer No, no, obvio, nunca se sabe Claro Me gusta Me gusta, me gusta Amo Eh... ¿Cuál es tu tipo? Estereotipo, por así decirlo, de chica Claro Más alta, más baja Ojo celestio, con marrones Ahí es mi debilidad O te chupo un huevo Eso también puede ser Me chupo un huevo, ¿eh? Y tal Todas las con las que salí fueron bastante distintas entre sí Sí, y... O sea, para mí tipo, puede ser que te chupo un huevo, pero puede haber algo que te guste mucho Te pongo... Un rango Casi todas las que vienen dicen que las coloradas ¿Sí? Bueno, vos sos media colorada ¿Vos sos... ¿Ella es colorada? Ay, te juro que era un colorado, pero se va yendo... Para mí es colorado, pero no sé si se considera colorado No te querías ser colorada si no eras Pensé que te estabas, tipo, poniendo una categoría y no sabía La gente me dice que es más rubio Para mí... Para mí estás ahí en el medio En el medio, claro Pero me encanta Me encanta el color No sé, yo envío rojo y se va como... Mirá que no es contigo la cita Es con la que... Pasás por rubia y por colorada No, estaré bueno Bueno, yo voy a decir que sos colorada Bueno, bien ¿A vos te gusta ser colorada? ¿Y te gusta que sean más altas, más bajas que vos? ¿De mi altura o más altas? Bien ¿Pero cuánto me dices vos? 1,60 Bien Bien Yo también Así que ya perdí Ah, no, de mi altura, dijo Pero mi 1,59 Uy, casi, te faltas el metímetro Y Ale, mi 1,50 Así que... ¿Y en edad? ¿Qué onda? ¿Mayores, menores? De mi edad para arriba Bien ¿Y qué tan para arriba? Hasta 30 voy Bien ahí Bien Me encanta Me gusta tener... Un buen terreno Claro Para recorrer Sí, yo siempre pienso lo mismo que vos Como 10 años Buen margen Sí Contame, Tefi ¿Sos más de encarar O te gusta más que te encaren? ¿Cómo? No soy de encarar Me gustaría Algo a trabajar Pero sí, me gusta que encaren Y que tengan como la iniciativa Bien Yo te quería preguntar Porque veo que tenés una piedra Colgando ¿Sos muy mística? Más o menos Voy hace poco por ese camino Y sí, soy como bastante Espiritual Esa piedra cual es Yo no tenía Mi hermana Los abría en dos segundos Porque me encanta Es la Termalina negra Ahí va Para las malas energías Y todo eso Como que las absorbe Y tenés otro collar De huella Sí ¿Te gustan mucho los perros? Sí, me lo regalaron en realidad Cuando murió un perro Que teníamos en mi casa Y también una amiga Y una amiga me lo regaló Como para Que él lo lleve ahí Real lindo Sí Vale Y escuchame A la hora de Ir a una cita ¿Qué preferís? ¿A dónde te gusta ir? Al MAC Arre Al MAC Lo peor que te ponés así Salen sin saber que trabajás en MAC Tipo, te dice ir al MAC ¿Qué es eso? No, no, horrible No, no O sea, lo pienso para ir a trabajar Y punto Y ya hace un montón Sí ¿Comes sundays todos los días? No, no, no Me llevo Yo comenía MAC Flurry con mil salsas extras de dulce de leche Pero llega un punto que te aburre igual Sí O sea, comía ahí Pero ahora llevo mi comida ¿En serio? Sí, sí Mirá Porque ya me aburrió Obvio, está bien Pero tal A la hora de ir a una cita Prefiero ir a merendar Me encanta O a la Rambla Plan Tranqui Charla Bien Bien Banco ¿Y sos de tener sexo en la primera cita? No, no Tengo que conocer No sé Tengo que conocer a la persona un poco No sé Mínimo decime tu color favorito Claro ¿Cómo para eso? Tu nombre Sentirte cómoda O sea, no es tener una relación seria Sino vos sentirte cómoda Claro, claro A mí me pasa a mí me ha parecido O sea, no necesariamente necesito que esta persona diga que Somos exclusivos o cosas Pero me hace bien, no sé, a mi cerebro establecer un vínculo Como me siento más protegida Sí Eso tiene, o sea Tiene un nombre eso, ¿no? Traumas No Totalmente ¿Y cómo te llevas con la noche? ¿Con la noche? Sí ¿Te gusta? ¿Sos de salir mucho, poco, intermedio? Sí, soy bastante, me encanta ¿Ah, mirá? Sí, sí ¿Tirás los pasos? A veces ¿Qué te gusta más? ¿La fiesta electrónica? ¿La cachingui? A electrónica fui dos veces nomás Y me gustó Pero suelo ir a bailes tipo LGBT Ahí va ¿Conocen a Robs? Sí Yo fui ¿Sí? Bueno, eso me encanta, tipo así, solo de mujeres Ahí va, yo fui a Robs una vez que tocó Brenda Sneaker Ay, sí Es todo rebueno Sí Y está, me encanta Ese estilo Amamos Qué más Qué divertido Me encanta salir ¿Saldrías, tipo, vos eras de salir con tu pareja? Sí ¿O con algunas de tus parejas? Sí, sí A veces sí, depende Porque también están en esas relaciones, viste, que si salís hay lío Entonces Sí, sí Pero no, en general, todo muy bien Pero si vos, por ejemplo, salís No, al revés Si la otra persona sale, a vos te jodes y vos te querés quedar No, para nada O sea, ¿no sos tóxica ni celosa? No soy celosa ¿No? No, no, no Tipo, si estás en una relación no le vas a prohibir a la otra persona Acaba de subir Claro, no Es un envuelto Esperá, ¿y celos bien correspondidos? Eso sí Si veo algo Claro O sea, olés Claro, porque a mí, yo digo, no soy celosa, pero tampoco significa que soy tarada Claro Exacto Pero, ¿sos full monogámica o ni ahí? Eso le iba a preguntar No sé, es algo que estoy investigando Soy chica Tiene 20 Está perfecto Pero, digo, no has tenido vínculos abiertos Por ahora Por ahora no Bien Pero, no, no me cierro nada Perfecto Muy bien Me parece excelente y lo más sano que hay que hacer Bien, sí, sí, te noto muy bien mentalmente Muy estable, muy estable Vamos a hacerle el test de compatibilidad Ay, qué miedo Ahora va a ser o compatible Y bueno, a veces igual puede que el test de como ser o compatible y que igual haya más ancho O sea, no es que si esto no funciona, no va a funcionar Claro ¿Anotás, Aú? ¿Te animás? Yo anoto, cómo no Sí Así hacemos el test Te vamos a dar, tipo, a elegir entre tres opciones de cada cosa y vos ahí vas eligiendo ¿Empiezo yo? Sí Fácil, mira como que me tiene santo café para no... No, 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 no Ella me hace... Tengo mi tarea sin nada Dale Película Posdata, te amo, al Rey León o la Ouija Uy, qué difícil Me encanta el Rey León, pero... Voy a ir por esa, al Rey León Al Rey León, bien ¿Tim verano o invierno? Ninguna, primavera o otoño Y si tenés que elegir entre verano o invierno, no me la complique que tengo que escribir No me la complique No me la trabajo No lo sé, no lo sé Tefil, por favor, te pido Tefil, ayúdame acá Bueno Verano, verano, verano Muchas gracias Bien Menta granizada, sí o no 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 Polémica Sí, sí, sí ¿Tim perro o tim gato? Ok Gato Gato, bien Milanesa con puré, sushi o hamburguesa? Hamburguesa debes estar harta Ninguna ¿Ninguna? Tenés que elegir una de las tres Bueno, milanesa con puré Bien Bien Postre ¿Helado, carrot cake o chocolate? Chocolate Bien ¿Hijos? Sí o no Y si es sí Uno, dos, tres o más de tres Puede ser en el futuro Claro No es ahora mismo No No, muy bien Superhéroe Flash ¿El Capitán América o Spider-Man? Capitán América Bien Bien Y por último Princesa ¿La Sirenita? ¿Mulan o Elsa de Frozen? Molan Muy bien, me encanta Maravilloso Bueno, entonces Era eso Tefi, te voy a hacer una última pregunta Antes de pasar a la sección que me gusta De La Miga Policía ¿Para qué estás? ¿Qué estás buscando? Lo que pinte, que fluya ¿Te gustaría estar en una relación seria? ¿Te gusta el chongueo? Por ahora Sí, no, no busco nada Si se da algo serio y lindo, bien Y si no, bueno Bien Bien ahí Disfruto igual ¿Te gusta chonguear? ¿O no tanto? Sí Depende O sea Soy tranqui Claro Sí Perdón No, no, no ¿Tenés aplicaciones de citas? Sí Bien No, no, no Sabes lo que me interesa saber Porque yo cuando estoy soltera Lo primero que hago es A ver Jugar Soy igual Casting Ay, a mí me da cosita Pero a día que salió No me da gracia Porque huele mi diversión Ay, a mí me da cosita Tipo esas aplicaciones Porque no sé Ay, yo las amo Es tipo O sea Lo uso también Y primero también Porque capaz que se dice algo Entonces eso es Creo que lo que más me da Digo, mira Me hicieron una cuenta fake Cuando me hablan por Instagram Tipo, che, te bien No, a mí me da amor Encontrar gente tapada Es divertido, igual Sí, es divertido Yo me río de la gente Y las descripción Yo les juro que es re divertido Yo me quiero hacer uno Para joder Y tipo, ahorita ya se lo planteo A mi novio ¿Y si se rían de vos? Y es que se rían Yo voy a poner la mejor descripción Para que se rían Soy Justina Chopio Vengo de New York Lo más cringe del mundo Bien Que a mí no me costaría mucho Sí, totalmente Coincido Ahí sí coincido ¿Viste? Me autodescanso ahora Para que no me descanses vos Me encanta Me encanta Tefi, escuchá Ahora Tenemos la sección Del amigo policía Como me gusta decirle Vamos a llamar a un amigo O amiga de la persona Que está detrás de la pared Que te va a hacer preguntas Bueno Para ver si machías O no O sea, el amigo es Ah, está acá Genial No vamos a llamar a nadie Ah, está acá Vamos a interrumpir la cita de Pato Entonces Perdón, Pato Para que le haga preguntas Te interrumpimos la cita Che, esto no se baja Y mientras Me voy a hacer Voy a hacer pis O capaz subite la silla Y vos parate No, si no hace así Y creo que se sube Ay, no se sube más ¿No? Uy, sí ¿Sí? Sí Ay, genial Vieron que ella también avisa Cuando va a hacer pis No, pero ella no estaba Cuando lo dijiste vos Ahí está Ahí Ahí va Muy bien Ahora sí Perfecto Un poquito más lejos, Fabri Porque se ve ahí Ahí está Muy bien, Fabri Ah, le hacía tipo Le pesejaba, ¿viste? A mí eso me hacen en la U2 Porque tipo En el volei Ahí ya contaba De mientras Eh Tipo No les llego a veces Y aparte tengo las uñas Y no me las quiero estropear Entonces Cuando le hago una bien Es como Bien, Ale Son todos más chicos Bueno, empezamos con la sección policía Ahí está acá Qué difícil Bueno, Tefi A ver Ah La voz Sí, sí, sí Eh ¿Sos más de plan tranqui O de salir de boliche? O sea, ¿qué te gustó más? Eh Últimamente Las dos Ah, no Plan tranqui Me voy Y Tamonele Si te salís a bailar ¿Saldrías con los amigos de tu pareja? Sí, obvio Sí ¿Y sos más de series o de pelis? Eh Series Series ¿Era eso? Re fácil Muy bien Pero no te da curiosidad Algo más Tipo algo que sepas que tipo No sé De qué cuadro es O cosas así ¿De qué cuadro sos? De ninguno De ninguna No ¿No te gusta el fútbol? Sí, me gusta jugarlo Pero no tengo preferencia por un equipo Claro Bien Algo más, ¿no? Nada Ok Está tímido Está tímido Está más tímido que vos Eh Ay, a mí que me interesaría Porque le quiero preguntar A ver Tipo ¿Qué onda? Eh Fotos El beboteo El mejores amigos Todo esa Sí Ese rollo ¿Qué onda? Tipo ¿Qué opinas? Tipo Si usa mejores Para bebotear Cuando está tipo contigo O sea No me parece que lo use Pero no para bebotear Claro O sea Porque ya hay Mejores Claro Y si bebotea Tipo En posta O sea Si lo hace Tipo No sé Subir una foto En una cancioncita así Entonces súper sexy No me molesta Pero si lo hace Con otras intenciones Claro Y foto Tipo En cuero Básicamente bikini ¿Entendés? Tipo Si es No No, no molesta No Creo que si tiene una relación Con alguien Estoy segura De con quien estoy Y si sube esas cosas No me molestaría Muy bien Bueno Maravilloso Sí Entonces ¿Hacemos el cambio? ¿Hacemos el cambio? ¿Me tengo que ir? Para allá Te tenés que sacar los auris Te tenés que poner el antifaz Y yo te voy a llevar Muy bien Mientras tanto Yo me quedo charlando Con ustedes Público Les voy a pedir que Apreten el botoncito Que dice suscribirse Que nos ayudan Un montón A seguir haciendo esto Que nos encanta hacer Que lo hacemos Con mucho cariño Mucho empeño Mucha voluntad Y muchas ganas Así que nada Apreten el botoncito Que dice suscribirse Al lado está la campanita Que les avisa cuando estamos Hoy estamos con aguantar La cita Oficiado por Doctor Lemon Que de verdad Que si no la probaron Te recomiendo que lo hagan Porque está buena De verdad Muy orgánico Lo que estoy diciendo Pero es verdad Le voy a dar un traguito Enfrente de ustedes Ay, qué rico ¿Por qué te reís? No entiendo Dale, sentate ¿No puedo contar Porque me río? ¿Por qué? A ver, contame Decirle a la gente Que se una Decirle a la gente Que se una Que voy a subir a un lance Esperá, estoy poniendo El link en el Instagram No puedo hacer todo La cita Estaba sentada Esperando Escuchando la música Como debe Y yo Viste que acá Tenemos un problema Que con la puerta del baño Que hay que cerrar Ahora voy Hay que abrirla Con un cuchillo Y yo la miré Con un cuchillo En la mano Y le hice así Que imagen horrible Para ella Te voy a matar Te asusté mucho No, o sea Sabía que tenías Que abrir el baño O sea Porque intenté Que pudiera Pobre Entienden que no podía más Después la abrí Con el cuchillo Y dije Por lo menos Ya entendió Que es así La cuestión Y yo que sé Vine a Bueno TV Y la recibís Con un cuchillo La recibí Con un cuchillo En la mano Fue gravísimo En el momento O sea Muy bien No lo entenderían Porque no estaban ahí Vos viviste Pará Pero igual O sea Antes de todo Antes de todo Y ponete Los a vos Así escuchás Y habla tipo Acá Así te escuchamos Hola Bueno Buenas Buenas Muy tranqui Pará Pará Que no sé Si podés hablar Todavía Pausa Ah Porque está La otra citera Poniéndose esa music Y yo ya puse el link Etiquetame No Dale Etiquetame Y la resubo Y pongo el link Ah que fácil Tu trabajo Si Ay ay Mirá dale Ay ay Besante Ya estamos Bueno Ahora se sube Y los etiqueto Los dos Y la resubo Contanos de vos Cómo te llamás Cuántos sonís tenés Hola soy Vale Tengo 28 Ahí se escucha bien Ay si Me encanta tu voz Relocutora No sé Solo yo lo sentí Buenas Hola chicas Me encanta ¿Soy locutora? No No Es algo de Ah soy arquitecta En serio Me recibí O sea No es poca cosa No es poca cosa Cuántos sonís tenés 28 Muy bien Qué rica Qué lindo Yo voy a hacer arquitectura Y la dejé Y hoy en día Te dedicas a eso Sí Sí Mirá Ah también soy manager De una modelo En serio De la Karin Karin Ay un saludo Mirá mirá Un saludo Karin Karin Mirá donde estoy Hola Karin Los reflectores son hacia mí Amo O sea sos manager Y que los desfiles Y eso se los manejas vos Y el caché O sea soy manager De redes Amo Community Claro le saco fotos Le hago reels Amo Ay me encanta Me encanta Me encanta Qué divertido Hace cuánto No hace dos meses No más creo No sé Y te gusta por ahora Lo estás disfrutando Amo boludo Sí Más que la arquitectura Sí Sabes que tengo una amiga Arquitecta Que ahora es community manager Será que es la realidad No sé No es que en realidad Me gusta el arte en general Ay bueno Te faltaba Te estaba faltando Y la comunicación me gusta pila Me anoté comunicación No fui a ninguna clase Bien Pero pasa que estoy laburando Sí me imagino No da la vida para todo Viste No no obvio Pero qué suerte que te dio Para estar acá hoy ¿Cómo llegaste? Me invitaron Un amigo Un amigo que trabaja acá Un amigo de Pato Un amigo de Pato Pato tiene muchos amigos Y bueno Qué suerte que estás ¿Cómo estuvo tu tiempo allá? ¿Escuchaste buena música? Sí obvio Obvio Música de empoderamiento Me hiciste trampa No miraste nada No no miré nada Me porté bien Muy bien 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 Solo me dio amigo Con un cuchillo Lo único que veo Es que yo vi Cuando ella fue Intentó entrar Y yo tipo Dije Ay no No puedo salir Claro Sí 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 O sea poder puedo Pero ya había salido Como tres veces Bueno entonces 28 años Arquitecta Trabajás arquitecta Y también sos community manager De una modelo Sí claro Algo más que te guste hacer ¿Tenés algún hobby Que hagas? Tipo Ay le canto No 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 Canto horrible Pero canto igual Tu voz Es muy buena Como que está Proyectás No 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 canto nada Pero canta por bueno Por placer O sea canto en la ducha Tipo Britney Rihanna Le diga Sí me encanta Como buen trolo Muy bien Same Sí obvio Y ¿Qué signos sos? Soy de cáncer Eso es una red flag No ¿Por qué red flag? No yo de cáncer No por las dudas No Cáncer al revés Es la más green flag del mundo Para mí ¿En serio? Mi hermana que estudió astrología Siempre me dice cáncer Pero cáncer mujer O cáncer hombre Nos dicen tipo Ay cáncer Y en realidad Yo tipo Leona Reina ¿En serio? ¿Viste? Me cago en los signos Vente Toda la carta astral Claro Tengo luna en Leo Cada uno tiene siete ¿Entendés? ¿Sabes que yo descubrí Que tengo luna en Scorpio? Reina Esa es la luna más difícil Yo también Yo también Tengo luna en Scorpio Porque guardan Mucho O sea sienten mucho Y lo guardan Hasta que se pudre Y después Somos una verga O sea sos re de los signos Hace mucho Pasa que soy lesbiana Y astro O sea Si sos lesbiana Tenía que ser astro O sea A la lesbiana Le encanta la astrología Vos entrás a Tinder Y todas tienen el signo Sí Amo Para ir a un signo Que digas ni a palo Chao Red flag O sea Descartarías a alguien Por el signo Descartarías a alguien No nunca Nunca Pero no sé Con las de Pisis No he tenido buenas citas Mucha gente dijo eso Y las de Leo Me encantan Pero las citas Me va mal Sí Claro No sé Como que No sé La otra vez tuvimos una cita De chicas doble Leo Sí Quiero un update Qué belleza igual Sí, sí Quiero un update Después vamos a preguntar por ahí Nada Y cómo estás ahora soltera Por suerte Hace mucho, hace poco Sí, qué onda tu vida amorosa Relaciones, chongueo Estoy soltera desde noviembre Bien Y antes estaba en el viaje de arquitectura Que fui de novia Eso es una red flag No lo hagas Esperá El viaje de arquitectura ¿Ir de novia o todos juntos Hace una red flag? No, el viaje de arquitectura ¿Cómo va a ser una red flag? No, el viaje de arquitectura Es además Tonta Yo qué sé No estudié arquitectura Estás ahí conociendo gente Gente, gente, gente Por todo el mundo Que hablan distintos idiomas Estás soltera Estás soltera ¿Te has tentado ahí? Sí, sí No, me tenté Me tenté ¿Y ahí dejaste? Sí, dejé Dejé Claro, o sea ¿Hace cuánto dejaste? Claro, ahora todo tiene Es el novio Pero dijiste No, no, dejé O sea, pasa que dejé En el viaje No nos fui muy bien O sea, ella era una Capri Uh Sí Y yo soy una cáncer Claro Ella tipo Caca Exigente Y yo tipo Ay Yo en realidad soy lesbiana Pero parezco tipo Un puto maripozón Me cuesta Me cuesta Me encanta Me encanta el término Mi cerebro está Me encanta el término Pero es verdad Yo siempre siento tipo Yo voy a un baile Y hablo con hombres Porque ellos están tipo O sea, te identificas ¿Cuándo salimos? Claro Y yo tipo Estoy tipo Sein tipo Y las lesbianas Están tipo Sí Están tipo En serio Igual las lesbianas A mí no me hablan Por Instagram Sí Pero en vida real Tipo No Entonces sos más de encarar Yo encarar siempre Es que si yo tuviese O sea Sí Pasa que no tengo opción Estás de encarar No sé Y capaz la gente piensa Que sos hetero No sé Y todo el mundo piensa Que soy hetero Sí Yo Soy un tortazo En realidad Sos una tortazada O sea, los hombres Ni en pedo Hombres no O sea, yo fui hetero En su momento Cuando era chica Tipo Es más Mi primer crush Fue a los cuatro años Un niño Pero porque te dijeron Princesa y príncipe No, en realidad no Bueno Mi primer beso Fue con una niña Ah, bueno Bien Pero fue como Yo dije Yo soy el esposo Claro Yo creo que con mis amigas Jugaba así también Esa manipuladora Me da todo el pelo Me pongo una gorrita Me pongo un bigote Soy el príncipe Nadie quería ser el príncipe Yo soy el de todos Otra cosa que nos pasa A las femmes Porque yo soy como media femme Es que, por ejemplo Ahora me están gustando las femmes En su momento cuando arranqué Tipo, me gustaba más Tipo, la onda tomboy El estereo, claro Claro Y ellas te pasan a buscar Vos sos una reina Y vos haces citas Y yo así Sentaba tipo Claro Yo te pongo la música Montadísima Y así Claro Sí, sí Claro, exactamente Pero ahora como que Me ha pasado Que me han buscado Tipo, no me doy cuenta Me hablan pibas Y digo, está divina Obvio, oyendo Pero son heterocuriosas Y me doy cuenta Tipo ahí Ah, tipo Sos cazadora de heterocuriosas No, no Me cazan a mí O sea Es que sos una buena candidata Para la gente Que quiere experimentar Claro Y en realidad Yo no quiero experimentar Yo ya experimenté A vos tipo Se te cae un huevo Una persona que nunca Estuvo con una mujer Y que está dudando Claro, yo ya sé que quiero hacer Y que quiero que me hagan Lo tengo clarísimo Claro O sea, torta vieja Tipo O sea, ya sé todos los tips Tenés O sea, todos, ¿no? Obvio Siempre se puede aprender más Pero no querés una principiante Que recién empezó a mentarse En el mundo No, o sea, yo quiero tipo Una piba que también O sea, yo últimamente Las paso a buscar yo Les compro chocolate yo No sé qué Pero a mí no me lo están haciendo Ah, no, no, no Yo también quiero tipo Obvio Que me pase a buscar Y yo tipo Ay Dar y recibir Claro Sí Dar y recibir Vos querés ser Vos querés alguien como vos Yo quiero la versatilidad Yo ser la princesa Y ella también, ¿entendés? Claro Cambiamos el rol Según el día O sea, no hay roles No hay hombres No hay roles Tipo, somos dos princesas Pero se entiende lo que va a hacer Obvio Es que lo rendimos Re difícil igual Sí, y tipo Si tenés que tener una cita ¿Qué es lo que se te viene a la mente Para una primera cita? Últimamente estoy filtrando pila Porque, no sé Quiero que sea una piba divertida Tipo, que pueda charlar Que tenga tipo de más la cita Aunque no pinte nada Porque en realidad es una cita A veces de lesbiana Tipo, no pinta nada Tipo, no hay química sexual ¿Sos de tener sexo en la primera cita Si pinta? O sea, es mi primera opción Pero me encanta O sea, vos en realidad Sos de esas que tipo Vale Pero igual tipo Tipo, una va leyendo Tipo, el lenguaje corporal De la otra Y si no me gusta Tipo, no te doy un pico Y no me acerco ¿Entendés? Tipo, me quedo tipo Pero vos sos de las que Hacés match con alguien Poner en una aplicación Que vos dijiste que usabas Y pensás tipo Hoy cogemos O sea, yo te veo match Si ya te veo la cara Que me pinta Pero tal, le he errado Igual, es que seamos sinceros La primera atracción siempre física Sí, obvio Bueno, yo soy de cáncer Entonces tipo, en la primera cita En los primeros 10 minutos Ya me di cuenta Qué zarpado Claro Qué viaje eso Y tipo, tu estereotipo Entre comillas así Por así decirlo Yo no discrimino Pero últimamente Las femmes Me encanta Las femmes O sea, mujeres femeninas Claro Sí, sí, sí Me encantan las femmes Pero con versatilidad O sea, una como yo, digamos Claro Que pueda pasar por todo Más tomboy Claro Que se la juegue Que también sea tipo canchera Y que no esté así Esperando que yo haga todo Claro Porque yo estoy pensando En estilo, en realidad Femme Yo le digo estrella de Marti O a las que no hacen nada Se quedan así Claro Sí, sí, sí Cuando hablamos de Femme Y no Femme No hablamos de estilo de vestirse, ¿no? Porque yo estoy pensando de eso Y en realidad es más actitud O sea, sí Pasa por ahí Bueno, entonces yo no sería una Femme Por ejemplo Claro, porque siento que un poco Se confundir Pero en realidad Tipo encaro Sí, claro Pero no tiene nada que ver Por ejemplo Yo siento que también Yo encaro pila Y no tiene nada que ver Claro Me cuesta Y yo me siento una O sea, soy hetero Pero digo que Me siento tipo Yo Pero viste que en los roles De hombres y mujeres Como que siempre está tipo El momento en el que Vos estás regata Y el loco está Sí Bueno, ¿qué pasa con las lesbianas? ¿Entendés? Claro Sí, sí, sí Tipo, ¿qué pasa cuando una Solo toma un rol? Y o sea, eso es lo que a mí no me gusta Y si las dos se ponen regatas Por eso, eso es lo que Obvio Claro A ver una batita Para mí es para mí Y tipo, más altas que vos Más bajas Ah, no, me chupo un voto ¿Y edad también? Bueno Sí, no La edad es importante Tipo, me hablan pila Porque parezco más chica Tipo, pibas 18 Y le digo tipo, reina Tengo 28 Claro O sea, salí con una De 17 a 21 Y yo voy de 23 para arriba Está Bien Sí, pero por un tema De no estar en ese lugar De generar un trauma a una persona Ya es tipo un tema más Ok No, igual está bien Está bien lo que decís O sea, pasa que viste que A veces los hombres te dicen Nah, tiene 18 Pero es remadura Rey Dale, vos Porque piensas con la cabeza abajo ¿Qué excusa, boludo? Podés ser remadura Pero no viviste tipo Los años Yo a los 18 O sea, obvio que si me invitaba A salir una persona de 28 Estaba tipo Sí, obvio Yo tengo 18 Ella tiene 18 Bueno, pero por eso Pero en realidad tipo Estás O sea, yo a los 18 No, obvio Yo a los 18 A las redes Hablí con pibes más grandes Y me sentía como Claro, yo a los 18 Pensaba ¿Qué voy a hacer el jueves Y el viernes? Claro Y ahora es tipo ¿Cómo lleva fin de mes? Sí, sí Obvio que depende Pila de la persona Es verdad Que hay personas muy distintas Conozco a gente de 28 Que sigue pensando ¿Qué hace el jueves Y el viernes? Pero Es un poco cierto Sí Que nada Yo tampoco saldría Con alguien mucho más chico Que yo Claro Pero por cuidarle a las pibas En realidad Ah, bueno Bien, eso Es que están esos típicos Yo hablando desde mi parte de hetero Tipo, están esos típicos Pendeviejos Que es tipo No, flaco Perota Sí No entendí No hables más ¿Qué no entendiste? Lo que quiso decir Ale Vos me entendiste Me expliqué con todo Sí, que hay ciertos pendeviejos El término pendeviejo Es una persona que es grande Sí, el término lo entendí Y bueno Y que buscan Target Claro Pero Ale se queja Pero si ve algún pendeviejo Que Hot Sí, obvio Sacá O sea, ahora que tenés 18 Está A las 17 ya no Eh Peligroso Pero Ale Tiene 18 Ah, por eso Y está por cumplir los 19 Está bien Otra cosa que he visto también Que las pibas de 18 Van tipo Y las pibas de mi edad Pero eso tenés que atarla Eso es verdad Igual Sí Las pibas de mi edad Tipo, como que quieren ir Tipo, lento Es que En realidad para mí Eso re pasa Yo a los 17, 18 Era un tiro al aire Tipo Decía Por joder Igual me ha hecho mucho A este pibe Y tipo Y ahora que estoy A 10 días De cumplir 24 Eh Ya es como que Una virgo Me cuesta más Sí, virgo Me cuesta mucho más A ver, adivina nuestros signos Virgo Ale ¿Qué es? Una aries No Ay, no sé Tengo el ascendente En aries Ah, bueno, bien Estoy ahí intuitiva Sí Bien, ahí algo Tauro No Tanta Libra Amamos Ay, boluda Tenés el ascendente opuesto Bien Sí Y las dos Son más luna en escorpio Sí Peligrosas, reina Las amo ¿Y yo qué soy? ¿Qué vibras te doy? Voy a descartar A ver Siento que no lo vas a ver O sea, de agua, ¿no? Descartame agua Yo no sé Agua es Pisces, escorpio y cáncer ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí Estoy ahí ¿Sos de escorpio? Sí, soy de escorpio Ay A mí no me vestís rey Es como Amamos a los hombres de escorpio Papá Y Gates No, no Ahí está Tenemos que salir Ahora O sea, somos los dos putos Por favor Putos del espectáculo Ay, sí, por favor ¿Qué acaba de suceder? Ay, yo Ay, quiero que le diga Que soy un mariposón Sí, sí Ya veo que compadre Te hace llorar Vamos, lo voy a agendar Bueno, vamos a hacer el test de compatibilidad Sí Tenemos para ti Anoto Dale Muy bien Empiezo Tampoco le digas como que te estamos obligando Empiezo Te vamos a dar tipo opciones Ahí tenés que elegir Está Vale Película Posdata, te amo El Rey León o la Ouija El Rey León Perfecto Team verano o team invierno Verano toda la vida Bien Menta granizada, sí o no 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 Bien Perro o gato Gato, gato Bien Milanesa con puré, sushi o hamburguesa Soy vegetariana Pero milanesa de soja Sushi vegetariano Sushi vegetariano Bien Postre, helado, carrot cake o chocolate Ay, me mataron, espera Helado, carrot cake o chocolate Carrot cake Ahí va Me encanta Por ahí Es mi torta favorita Hijos No No, mentira Mi torta favorita son dos No, mejor ni seguir Pará, dijiste carrot cake Sí, dijo carrot cake Uh, cómo cuesta la anotada Y dije La gente me manda mensajes Ay, ay, ay Es el celular de una superstar Soy la UCI, obvio Y me mandan un montón de mensajes Payments ¿Cuántos canjes te ofrecen por minuto? Payments, Payments Me están fuziendo en este momento Es horrible Tengo sano No te faltan Pero está, dale Carrot cake Hijos No Hijos no Superhéroe, Flash El Capitán América O Spider-Man Ay, Spider-Man Porque es un putazo No sabía En la primera película Sí, obvio Puede ser, puede ser La princesa O sea, no, perdón Princesa La sirenita Mulan O Elsa de Frozen Yo soy la sirenita Bien La sirenita O sea, me tiño el pelo de rojo Por la sirenita Amo Dini Me encanta Me encanta ¿Cuántos siglos? Yo también Amo la sirenita Y movés la colita Como la sirenita Ay, 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 ay Obvio Bueno Terminamos el descompaniedad Bien Ahora viene La sesión Que a mí me gusta llamar Amigo policía Que es que Está acá la amiga policía ¿Verdad? ¿O no? Hay que llamarla Bien Estamos llamando A una persona Que te va a hacer preguntas Para ver si machías Con la persona de Que está del otro lado Muy bien De mientras Suscríbanse Por favor Exactamente Apreten el botoncito Buenas Hola ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Luna es mi nombre ¿Cómo estás? Luna ¿Luna? Muy bien ¿Y tú? Luna Bien, por suerte Acá teniendo Plenas citas ciegas La aguanta la toma, ¿no? Exactamente Aguantando la toma Muy bien ¿Sabés más ¿Sabés más de lo que tenés Que hacer, Luna? En realidad No mucho Pero bueno Haciendo del aguante Bien Tenés que La persona que está acá Es la citera Candidata para la Tu amiga En este caso Entonces vos vas a tener Que hacer como de amiga Policía Y hacerle preguntas A esta persona Para ver si es una buena Candidata para tu amiga Esta persona Es Vale Acá está Escuchándote Hola Así que Hola, Vale Se te abre el espacio Para preguntarle lo que quieras Luna, se siente que te conozco Sí, yo también siento que lo que sea ¿Qué edad tenés? Tengo 22 años Tano, no te conozco ¿Tenés el pelo corto? No, no No tengo el pelo corto Ah, da, da, da Tano, te conozco entonces Bueno, ta Puedes empezar cuando quieras Las preguntas Bueno, vale Primera pregunta Que me interesa Va por el lado ahí de Perdón el ruido Dando miedo a la calle Tranquil No des tanta información De la otra persona Claro No des info de la otra persona Ahí va Va por el lado Así que me interesa saber Principalmente por ella Que es muy fan de De las cosas del arte Y eso ¿Cuáles son sus hobbies? Me interesa saber De Vale en este caso ¿Mi hobby? Ah, pero eso es una info general Sí, tiempo libre Ay, es que no tengo tiempo libre Pero sí El arte me gusta mucho Pero pasión es así Algo que A ver Para saber Bueno, por ejemplo En el viaje del arte El viaje de arquitectura Entré a todos los museos Soy re fan Más que nada De las pinturas Me encantan Bueno, la música Me encanta Pero a todo el mundo Le encanta Entonces Tampoco lo diría Me encanta la moda O sea Me enloquece la moda Tremendo Y la arquitectura También pues Arquitecta Claro Es tremendo arte Próxima pregunta Te robaron Te robaron Necesitas ayuda Ahora se escucha Ahí estoy Creo que ahí estoy otra vez Ahí estás ¿Escuchaste? Escuché el último De que era fan de la moda Creo Bien Y lo demás Así que No, hubo unos ruidos Que pensamos Que te había pasado algo Pero Nada Que se fue de viaje A arquitectura Fue a museos Le encantan las pinturas Y le encanta la moda También Es arquitecta Muy bien Me alegra mucho Escuchar el lado De las pinturas Me gustó mucho Esa parte Muy bien Ahí hay algo Ahí Luna Otra preguntita Bueno Ahí La verdad A veces No sé Mucha idea De qué preguntar Bueno Algo que sea Como Que tú A mí Todavía no tolere Una red flag Sí Ahí va Uy Red flag A ver Esa persona No sé si No puedo escucharlo De antes Cómo se escribió ella Me interesa saber Qué tipo Cómo es ella Como la relación Digamos De nivel De intensidad Por así decirlo Directamente Mirá Soy intermedio O sea Yo aprendí Pensé que era intensa Pero cuando me metí En el mundo lésbico Me di cuenta Que era intermedio Es verdad Todas mis amigas Lesbianas Cuando me cuentan Sus historias Digo Oh my god Quiero más O sea Yo soy igual Desde el primer momento Hasta el último La mayoría La gente como que va elevando Bien O sea Yo tipo Manejo la misma intensidad Toda la relación De hecho A lo último Lo que me pasa es eso Que a veces tipo Me absorben Y no me dejan respirar Ahí va Bien Pero a lo último Ahí va Por ese lado También hay otro punto A favor entonces Excelente Muy bien Ah ella Para vos hacen match Sí, sí Sin duda Sí, hay match Bueno Bueno Con esos dos puntos Me encantó Excelente Bueno Luna Gracias por tomarte el tiempo De conversar con nosotros Y preguntarle A Vale Gracias por preocuparte Y por preocuparte Y por tu amiga También Obvio Hay que cuidar Es un acto de cariño Lo que estás haciendo Dale Cuídate reina Muy bien Igual de ustedes Nos vemos Abrazo Adiós Chao Besitos Mil besitos Ah Bueno Y yo tengo una duda Igual No sé si se lo preguntamos ¿Sos celosa o tóxica? No, no soy celosa Pero nada ¿Monogamia full O relación abierta? O sea, no me considero monogama No me gusta la monogamia Tipo, sí puedo llegar a sentir celos Pero no con gente Sino tipo, con el tiempo que me dediques Si me dedicas tipo, poco tiempo Tipo, andate a la mierda Claro, tipo, capaz paso tiempo con amigos Pero sentís celos de eso No, no, no Por amigos no Tipo, como, o sea Si tenés tipo, una semana Y haces tipo, mil cosas O sea, un rato tenés que tener el tiempo para mí Y ahí es cuando tipo Si no tenés nada de tiempo para mí Tipo, o sea Claro, te reentiendo Me voy a borrar Pero no, no tengo celos O sea, tipo Por ejemplo, si vos Estás en una relación conmigo Y tipo, te querés Chacachaca a alguien O sea, yo no me voy a sentir Insegura por eso No No, no, mirá Y si vos querés chacachaca a alguien Y prefiero que la otra persona lo haga Así lo tengo permitido yo también O sea, o sea Pareja abierta Sí, sí O sea, ya para vos es un hecho Que todas tus parejas Es pareja abierta No, o sea Me han tocado muchas novias monogamas Y he sufrido pila por eso Sufrís en una relación monogama Sufro en una relación monogama Está Porque, no sé No me siento yo Está bien Vos, la puta madre Voy haciendo en todas las latidas esto Y me toca la misma letra ¿Cuál es? La G No De G, obvio Bueno, porque tu amor es tu punto G Exacto Bueno Vale Llegó el momento Muy esperado por todos Sí Te vas a tener que poner la La bendita Me voy a calzar porque estoy en patas Te sacás Y vas a poner Ay Calzate, calzate Antiporte Ella estaba en una pijamada Eso significa Estás sintiendo cómoda Estoy cómoda Obvio Me encanta Obvio Estás nerviosa Imagínate Dos mujeres y un trolo Estás nerviosa Estás nerviosa ahí igual Sí Nunca estoy nerviosa Es que esa situación Otro que no es tan nervioso Es tu amigo allá Charlando con Pato Todo el tiempo Todo el tiempo No, no, no Está buenísimo Miren, tipo Un poco más le dan un beso Sí, sí Yo creo que si no hay beso No hay beso de la cita Que haya beso entre ellos Ahí en el chat pusieron ¿Quieres seguir charlando con Pato? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El fue tipo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando ahí? La cita ¿Patricio rebuscelo? ¿Estás cogesto? ¿Te pido por favor? Sí 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 La puta que lo parió ¿Quién toca a ti hasta ahora? No sé Esperá La vieja La vieja No te enojés Lo pongo para el lado de McDonald's No, 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 el nerd Me gusta verla contigo Me gusta ver la vida pasar No Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Wow Y fue ahí una pregunta A ver Ahora que te miré un rato me quedé pensando ¿Vos sos mask o fem? ¿Y a vos qué te parece? Me parece que podés ser los dos No, que más mask igual Sí, o sea, yo soy más mask Me gusta más ser mask Me siento más cómodo siendo mask A veces como, ves, me sale algún gallito Alguna Sí Alguna femineada Pero Pero sos más mask Sí Sí, sí Soy más mask Obvio Igual yo, siendo hetero, también a veces quiero ser más mask No, no, vos sos bastante mask Sí Sí, sí Tengo tipo energía masculina Siento yo No Vos tenés energía de enfermamente O sea Esto seguro Pero hay días que digo Soy tipo Daddy Shangi Yo siento que vos cuando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos me sacas de tensión Alexia Flaca ¿Y eso qué es? Pero mira ¿Qué cola que tiene? No, no, no Bajate los pantalones Bajatelos ¡Ahhh! Tengo calza Tengo calza Tengo calza Tengo calza Sí, ¿sabés que te voy a calzar? Esta Sí, o sea, sí Me alegro que lo hayas especificado Yo no lo dije tan explícitamente Pero si lo hacíamos a mí Eso era menos grave ¿Yo tengo vibes masculinas? Siento que un poco No, vos tenés vibes tipo B-D- Mujer jugadora de básquetbol No, yo tipo B-D- De fuck voy a hacer Es tipo Pero igual siento que un poco ¡Ay, ay, ay! Siento que Siento que un poco de mask Tiene Ale también Tipo, no es super femme No sé Estamos muy contentos Con tu incorporación Pero que le diría De lo que hicimos fuera Y dentro de esta mesa La verdad Es una gran compañera De ella Boludo, pero ¿cómo hacés Para cambiar de tema? Es que rápido Ya me pegó la Dr. Lemon Y a mí cuando Cuando me pega el alcohol Me pongo a decir cosas lindas Sí Y no, y la verdad Que ayer me dormí llorando Por vos No, me tiraste Tanto no Eh Ay, viene Estoy esperando Que hagamos una pijama party La verdad Sí, quiero Te van a hacerla No sé cuánto nos bancaremos ¿Eh? Nos bancaremos ¿Qué dijiste? Nos dormimos ¿Qué? Con A vos, yo vio Y vos también Pero vos no Ah, bueno ¿El micro? ¿Qué vas a hacer con el micro? ¿Dónde lo vas a poner? Ay, qué rico ¿Qué están comiendo? Bueno Contamos qué es lo que se viene ahora Exactamente Contale, dale Eh, que este juego La auspicia a Dr. Lemon ¿Es cierto? Exactamente La auspicia a Dr. Lemon Así que Ahora vamos a tener un test De Curse ¿Cómo se dice? Curse En realidad es ¿Qué tan cursi? Para mí El Sustantivo de Bueno Curse Curse No, no, no Yo quiero decir De cursibilidad Sí Test de qué tan cursi Te parece Lo que vamos a decir Sí Pero para mí Curse Curse Es como una buena palabra Para involucrar Para Para involucrar No, para adquirir Yo por ejemplo Digo naranjoso Eh Bueno Esa está No entra Eh Bueno Que tan cursi Fabri No sé Porque digo pato Tú le digo pato Es que son iguales No No somos iguales Yo uso mi parte de adelante Es la de atrás Me encanta el Eh Eh Data Bueno Data Pero por eso se complementan Siempre me lo pregunto Y porque podemos ser uno Exacto También Bueno Ahora vamos a hacer un juego Con Dr. Lemon Que tan cursi Les parece Las cosas que vamos a decir Si les parece cursi Ustedes tienen que levantar La Dr. Lemon A ver Levantenla Exactamente A ver Levantenla Ahí está Ahí va Muy bien Y si no les parece cursi Se quedan quietitas Ahí Tiesas Eh Bueno Arrancamos Dale Arrancamos Arranque alguno Porque Dale Mensaje de buenos días Muy bien Eh Que te mande O prepare desayuno sorpresa Muy bien Bien Eh Que te haga Una caja sorpresa Con fotos y razones Por las que te ama Muy bien Que te ponga Que te ponga Apodos como Bebé Gordi Cuchi Etcétera Muy bien Que te regale Flores y bombones Ay Quiero unas flores Aparillas Eh Dedicar una canción O poema romántico Celebrar el 14 de febrero Que te escriba Cartas de amor Muy bien Llenar una habitación Con velas Y música romántica Escribir sus nombres En un árbol O en la playa Muy bien Y por último Festejar los aniversarios Y cumplemes Muy bien Muy bien Me encanta Me encantó Me encantó Salud entonces Tomen un traguito A ver Cómo estás Autor Lemon Ay que rica Ay que rica La promo Y este clip Obviamente lo van a poder ver después Exactamente Y van a ver Qué onda Chicas Me mandan acá por la cucaracha Que tuvieron un 61% de compatibilidad en el test Es de los más altos Sí Que obviamente superficial no significa nada Pero 61% de compatibilidad Creo que eso habrá sido el más alto Y en este test es un huevo sacarse 61% Porque De verdad Porque hay muchas opciones O sea hay tres opciones Y ustedes consiguieron el más alto O sea lo estamos basando en Carrot Take Sí Bueno A partir de este momento Les damos lugar a que ustedes charlen Entre ustedes Se conozcan Así que como tienen los ojos cerrados Imagínense que están Mano a mano en una mesa Nosotros no existimos A partir de 3, 2, 1 Adora Oh qué vergüenza Olis Olis ¿Cómo te llamás? Vale ¿Vos? Estefani ¿Qué signos sos? Ah Ah el mensaje Vamos Tauros ¿Eso es malo? Estoy de cáncer boluda Es bueno o malo? Es bueno o malo? Es mi mejor match Oh Listo Ya acabamos Ya está ¿Cuál es tu ascendente? En Tauro Ay amo El mío es Scorpio Ay Espera Ya no le como tanto Ya Ya no me gusta Bueno Quédate con Tauro No no Scorpio El ascendente de Scorpio Me encanta a mí ¿Sí? Bueno Me encanta ¿Y a qué te dedicas? Soy arquitecta ¿Vos? Trabajo en McDonald's Y estudio psicología Adoro Reina ¿Te gusta el arte? Me encanta el arte Ay amo el niño Y me gusta el arte Sí sí Lo pensé Lo pensé Lo pensé Me gusta el arte ¿Y pintás o algo? No O sea ahora no Pero pintaba Tengo ahí unos cuadros en casa Pero O sea Pasa que Para mí son medio poronga O sea en comparación De los cuadros que me gustan Entonces Claro Bueno Todo es arte igual No hay mal y buena Me gusta la postproducción De fotografía Tipo como Agarrar y recortar cosas Y encajarlas ahí Me encanta Tipo más Bueno no me sale la palabra Pero con la ya Digital Claro Más digital ¿Y a vos te gusta el arte? Sí sí Estudio pintura Lali Me encanta Amo reina ¿Te gusta la música? Sí obvio Esperá Esperá Te voy a preguntar algo re importante ¿Te gusta Ana del Rey? Sí me gusta Ay amo Pará Yo tengo otra ¿Te gusta Lali? Ahí me voy Lali es pósito Pero nunca la escucho Pero Sé que es de Libra No amo Todo con Tipo No odias a Lali No O sea no escucho en mi casa Lali Claro Pero mi hermana estuvo toda la semana Escuchando el de Moria Bueno bien No lo odias No no ¿Cómo le odiar a Lali? ¿Te gusta la música? Sí Sí Yo creo que a todo el mundo igual Pero tipo Tocas algún instrumento o algo No soy una verga Tocando instrumentos ¿Vos? Toco la guitarra Ay amo Bueno hablamos mucho Ayuden A ver que puedo preguntar yo Ah pero ¿Sabes manejar? Así me pasas a buscar Me mataste No no sé manejar Estoy en plan A aprender a manejar moto Pero Opa moto sexy Moto mami Moto ¿Te gustan las motos? Sí obvio Bueno cuando tenga la moto Vas a ser la primera Amamos Amamos ¿Qué más? O sea Listo Ya veo que somos machos ¿Qué edad tenés? 28 vos Ay me Ay ¿Me puedo ir? Eh 20 Ay no Está en mi límite Pásate Ay pero Siempre hay una excepción ¿No? Justito Mi límite era 23 Chicas No era 21 Era 21 Era 20 Ay si no se preguntaban La edad era mejor Claro Eso A ver El Igual es para La edad es muy relativo Igual Para mí es muy relativo El discurso que armamos recién De que los hombres dicen Ah pero es madura No Pero no tiene 18 Son de cosa de mierda Son de cosa de mierda Ay para mí depende Yo no salgo Mi límite No sé ¿Cuál es tu límite de edad? Alto Alto 30 Claro el mío es 35 Sugarman Bueno estás ahí igual Yo no estoy en el tuyo Pero puede entrar Sugarman pobre igual Por ahora Planeo estar millonaria Bueno bien Yo también Te volvemos planes Otra cosa en común Ay y yo quiero preguntar Algo que a vos Vale te interesaba ¿Puedo preguntar por vos? Sí sí Preguntá Que te gusta producirte Cada tanto Y que las dos sean Como unas Están reproducidas Y re diosas Para el baile O para lo que sea Ay si amo Las dos princes Ay me encanta Ay Me encantamos Está listo boluda Sin demencia Tiene 23 Sin demencia Para Reina Espérame 3 años Algo más Bueno las peres Fuera de cámara No sé de nada Detrás del humo No se ve Se dice Literal tipo En el chat Pusieron Ay no Es remadura No parece de 20 Por favor Que le dé una chance Y acá están diciendo Que tienen que ser novias Ha inventado comentarios De a poco chicos Sí igual es ese De a poco Obvio Fue tu última relación Hace bastante Hace como 6 meses Ponele No se lo calculo Ah la mía en noviembre Todas estamos parecidas Bien Bien ¿Con una chica O con un hombre? No con una chica Bien bien ¿Vos? Con una chica Amamos Experiencia Obvio Y la noche Amamos la noche Sí obvio Sí me encanta salir ¿Te gusta escuchar Lady Gaga En tu casa de bailar? Se me cae esto Si si me estaba dando cuenta Vi que tipo Lo tenía en la nariz Pregunta de vuelta Vale ¿Bailás en tu casa Escuchando Lady Gaga? ¿No somos cerrados? Sí Me espiño toda Bueno Vamos por la tercera Que es la vencida Vale Escuchas Lady Gaga Y bailás en tu casa Claro Bailás en tu casa Escuchando Lady Gaga Bailar no La escucho Pero sí ¿Vos? Yo sí Yo bailo En frente al espejo Tipo O sea Sí me gusta Me gusta el baile Me gusta el baile Pero Claro Ella creo que dice Que no hace coreos Pero la goza Claro Sí, sí Obvio Sí, sí Buenísimo Bueno Muy bien Acá Janina Que creo que es hermana De Alien Dice Es mi hermana Me gusta para cuña Me gusta para cuña Reina Bueno, yo te acepto mi hermana Luna Que es amiga de una de las dos Luna La que llamó Dice Apruebo a esta muchacha Para mi amiga 10 de 10 Reina La aprobó toda mi familia En dos minutos Ya está, boludo Claro ¿Sabés? Ayer en la Navidad Casamos Te llevo a tu casa Te llevo a tu casa ¿Me sirve? Bueno ¿Alguna pregunta más Que se quieran hacer? No, yo creo que hay Mucha buena vibra acá Mal Sí, no estoy para que Una pregunta A ver ¿Crees en la espiritualidad? O sea Soy reestróloga, boludo Bueno, sí La primera que me preguntaba Es signo Bueno, sí Tienes razón ¿Vos? ¿Vos? Sí, sí, oído Me encanta Y sos Tauro Amo, boludo Místicas Chicas Voy a pedir que se giren Mirando como hacia el productor Hacia Pato ¿Te has hecho esto? No, no Todavía no Mientras tanto Le pedimos a la gente Que nos están mirando Que aprieten el botoncito Suscribirse Porfis Que nos encanta hacer esto Nos encanta traer gente Para que haya amor Haya cita Haya de todo Tenemos diferentes secciones También de canto De previa Todo lo que ustedes quieran Lo hacemos Pero nada Aprieten el botoncito Que de verdad Nos encanta hacer esto Y queremos seguirlo haciendo Y si ustedes nos ayudan Haciéndolo Mucho mejor Porque forman parte Tanto ustedes como nosotros Exacto Acá luego Intensidad de lesbiana Totalmente Igual me encanta La vibra que hay Están con los ojos cerrados ¿No? Por favor La mejor de los cerrados Para mí la mejor vibra De las últimas tres citas Que hemos tenido De chicas La que más sentí Como vibra Vibra como bastante genuina Genuina Eso Esa es la palabra Genuina Y las dos muy transparentes Como que literal Les chupan huevos Ahora la diré Muy bien Van a abrir los ojos ahora ¿No? Hacemos una cuenta regresiva Dale 3, 2, 1 Abran los ojos Hola Hola ¿Cómo estás? No Tierra Qué linda Apá Bueno ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿No eran lo que esperaban? ¿Se imaginaban algo? Sí ¿No? En realidad creo que era bien la entrada ¿Eh? Está pero no sabías Está pero no sabías No te puedo creer Hablá el micrófono Hablá el micrófono Hablá el micro Ay Bueno menos mal que no habría el micro No está bien Igual capaz que te la cruzaste Y dijiste que linda No sé Era de colita No era Ah no 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 estaba de colita ella ¿Qué tal mi espalda? ¿Estás de colita? No estaba de colita Pero quiere que le toque la colita No quería peinarme con el quinto Ay Ay sí estaba de colita Ah bien Gracias Bueno está Capaste la fichaste Y mirá le daste Porque te tocó hacer su cita La vio en la entrada Es porque fichaste Claro Claro No dale Me fichaste No 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 Ella Bueno mi amiga me dijo No me veas No veas Y bueno ella entró Y entré yo después Ah bueno Pero la viste y me dio un segundo Y no sabíamos nada De ella ahora conocés su voz Sus gustos Obvio Vos Vare ¿Qué pensás? Soy un fan de Lana Rey Obvio También Ya me hizo fan Hola Amo Bueno Bueno Miren yo les voy a decir una cosa A nosotros nos gusta cerrar el programa Más cuando hay mucha buena vibra Y match etc Con un piquito O un beso O un beso Lo que les salga No podemos levantar el pie Obvio ¿Pueden qué? Estaba un acto ¿Qué? ¿Cómo? No entendí Levantar el pie Tipo Una princesa ¿Quieren hacerlo paradas? ¿Quieren hacerlo paradas? ¿Les da? Sí ¿Qué no les va a dar? Son mujeres del espectáculo Que la arreglen ahí Esperen Me encanta Ay me encanta Bueno gente ¿Qué mejor manera de terminar este viernes? ¿Pueden darse un beso como Les lasca? ¿Puede ser beso? ¿Piquito? ¿Puede ser? Un pico para empezar un piquito ¿Para mi papá? Claro Sí para un chiquito No soy yo Yo no Marta Bueno Muy bien A la cuenta de Tres Hacemos el piquito princesas El piquito princesa En tres Dos Uno Y con ese piquito desvico Nos despedimos gente Hasta mañana 19.30 horas Con Aguanta El mic Buen miércoles Los queremos Me encantó No saben lo bien No saben lo bien que quedó el piquito Por cámara Quedó re lindo Más Tres Ya no sé qué hacer Porque escribo cosas Pero salen más Ya perdí la fe No te extraño Por la noche No me inspiro más Ya no te lo escribo Y menos te lo digo No salen más